Una de las criaturas más enigmáticas, interesantes y aterradoras que hemos podido ver en el Monster Birds de Godzilla y en la isla calavera en este universo son los tigres sagrados, también conocidos como los tigres blancos, los tigres de la isla calavera o los holy tigers, los cuales son una especie de tigres masivos, muy feroces y peligrosos, con algunas cualidades místicas, y es debido a su tamaño que pueden consumir sin problemas a las criaturas más pequeñas que habitan la isla calavera, e inclusive se pueden defender sin problemas de grandes kaiju, como los skull crawlers o trepa cráneos, e inclusive se implica que le pueden dar una buena batalla a Kong en su etapa de infantil y adolescente. Estas criaturas fueron eliminadas de la película final de Kong, la isla calavera, aún así se mencionan brevemente la novilización oficial de la película, y también aparecen en una descripción detallada, de la escena eliminada donde iban a aparecer en la primera película. Por último el material promocional de Godzilla contra Kong, específicamente en lo poco que se ha revelado de los cómics precuelas oficiales, podemos ver también a una de estas criaturas. Es debido a todo el misterio que rodea a estos seres, sus increíbles características físicas que se dice que son místicas, y su historia en la película de Kong, la isla calavera, que los tigres sagrados son considerados como uno de los monstruos más geniales del Monsterverse, que muchos de los fans aún quieren ver en acción aunque sean los cómics precuelas. Es por eso que en este video hablare sobre la historia de estas criaturas en el Monsterverse, también explicaré sus posibles orígenes, su apariencia física, y sus increíbles habilidades y habilidades. Los tigres de la isla calavera, también conocidos como los Skull Island Tigers, los Holy Tigers, los tigres sagrados, e Icarus tigris por su nombre científico, son una especie de grandes felinos que habitan en la isla calavera. Aunque Monarch no ha logrado estudiar estas criaturas, y por ende no ha proporcionado información oficial sobre estos seres, no podemos saber sus orígenes verdaderos aún. De cualquier manera, si tomamos en cuenta la información de otras de las criaturas que Monarch ha estudiado de la isla calavera, como los Scare Búfalos, los Spore Mantis, los Skull Crawlers, los Mars Squids, las arañas Mother Long Legs, y el mismísimo Kong, podemos teorizar los orígenes de estos tigres. Lo más probable es que los tigres de la isla calavera sean los precursores o los ancestros prehistóricos de los tigres de Bengala actuales. Sin embargo, debido a las increíbles propiedades ambientales y geotérmicas de la isla calavera, estas criaturas evolucionaron de una manera única, y así desarrollaron algunas características físicas increíbles, que los diferencian bien de otros felinos grandes. Además de que al igual que la mayoría de las criaturas de la isla calavera, los tigres sagrados desarrollaron un gigantismo natural muy peculiar, que los ayuda a ser todavía más amenazantes y peligrosos. En la novelización oficial de la película de Kong, la isla calavera, podemos ver una escena muy interesante, en la cual el personaje de James Conrad se topa con las huellas de una criatura única. Cuando las analiza detenidamente, concluye que estas huellas debieron de haber sido dejadas por un felino gigantesco. Ya que por el tamaño de la huella, Conrad concluye que la criatura que la dejó debe medir entre un metro y medio y tres metros de largo. Desafortunadamente, James Conrad, el grupo de monarca de exploración, no sigue en el rastro de las huellas, y por eso no se topan con estos tigres en ninguna escena en la novela, ni tampoco en la película final. En el libro titulado The Art and Making of Kong Skull Island, o el libro de arte de Kongres de Calavera, se nos describe algo muy interesante respecto a estos tigres. En el libro, el escritor y el guionista de la película John Gatins nos revela que originalmente iba a haber una escena donde los tigres hícaros iban a toparse directamente con los humanos. En la escena eliminada íbamos a poder ver a todos los personajes que llegaban a la isla calavera, pero antes de entrar directamente a lo profundo de la isla, ellos iban a acampar cerca de la playa, ya que al día siguiente planeaban empezar con una expedición verdadera. Aquí todos iban a estar sentados juntos cerca de una fogata, bebiendo cerveza, cenando y cantando. La escena según el guionista era genial, ya que podíamos ver a los personajes ser un entorno diferente, aunque si se iba un poco más por la tangente, y era tiempo perdido que quitaba la atención del enfoque principal. A la mañana siguiente muy temprano, dos de estos tigres de la isla calavera iban a seguir de la jungla, e iban a empezar a explorar el campamento, olfateando las pertenencias de los personajes. Uno de los soldados iba a sacar su rifle, y le iba a apuntar a uno de los tigres. Otro soldado le decía que no disparara, ya que si los dejaban los tigres se iban a ir eventualmente, porque iban a perder el interés. Aún así el soldado asustado disparaba, y mataba de forma exitosa a uno de los tigres. Según John Gatins, los tigres eran un macho y una hembra. Después de la muerte de uno de los tigres, el otro se enojaba mucho, y asesinaba al soldado que disparó, de una forma muy rápida e inesperada, ya que ni siquiera se pudo defender, y nadie de los presentes lo pudo ayudar. El tigre se llevaba al cuerpo del soldado a la jungla, y aquí se terminaba esta demorable escena. Esta escena mencionó el guionista que se quería poner inicialmente en la película, ya que nos iba a mostrar a la audiencia que la isla calavera es un lugar que no conocemos, y al estar aquí, estábamos despertando más cosas desconocidas y peligrosas. Era básicamente la primera indicación de que no estábamos en un lugar normal, ya que tigres así no existen en el mundo normal, y esta escena iba a ser un presagio de lo que los personajes iban a encontrar en la isla calavera. Esto fue todo lo que mencionó el guionista John Gatins acerca de la escena eliminada de estas criaturas. Por último, en uno de los materiales promocionales que se revelaron sobre los cómics precuelas de la película, titulados Godzilla vs Kong, The Kingdom of Kong, o Godzilla vs Kong, el reino de Kong, podemos ver una especie de flashback o recuerdo, donde vemos a dos gorilas gigantes de la especie de Kong, que acaban con uno de los tigres, aunque también puede ser que solo sea Kong, quien peleó y mató a uno de estos tigres, sin embargo estos paneles del cómic parece que son algo engañosos, ya que no quieren revelar mucho aún sobre la trama o la historia del cómic, y esto es básicamente lo único que podemos ver de estas criaturas en los cómics hasta ahora. Si tomamos en cuenta el masivo tamaño de los gorilas, y lo comparamos con el del tigre, podemos concluir que estas criaturas si llegan a crecer mucho en tamaño, y quizá llegan a medir lo mismo que los skerbúfalos o búfalos acuáticos, y que los Skullclores más pequeños. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo todo lo que sabemos acerca de la historia y los orígenes de los tigres de la isla calavera, que hablamos sobre su apariencia física, la poca información revelada de estas criaturas, y sus habilidades y habilidades conocidas hasta ahora. Los tigres sagrados o tigres Icarus, se nos dice que reciben su característico nombre porque se ven como tigres de bengala gigantes, y porque son unas criaturas agraciadas y muy elegantes. Los tigres sagrados se ven similares en su apariencia física a los tigres blancos siberianos, sin embargo estos cuentan con unas líneas de un color rojizo oscuro, que se llega a ver negro en algunas ocasiones. La cara o rostro de estas criaturas es su característica física más memorable, ya que su cabeza está pintada de un color rojo brillante y muy llamativo, que les da un aspecto algo aterrador. También sus ojos son de un color azul claro muy característico, que contrasta de una manera increíble con su rostro, dándoles un aspecto algo místico a estos tigres. Algunas representaciones de los tigres Icarus nos muestran que cuentan con una especie de cornamenta, como la que tienen los alces y los venados, la cual es muy grande en tamaño y termina en una especie de picos afilados. Sin embargo si tomamos en cuenta lo que vemos en el material promocional de los cómics, podemos concluir que esto no es canónico, y solo fue un diseño inicial conceptual, que al final se eliminó. Aunque también podemos teorizar que ya sean los machos o las hembras de esta especie cuenten con esta cornamenta, que los diferencia en cuanto a género los unos de los otros. La personalidad de los tigres desde la calavera es muy peculiar, ya que son unas criaturas algo tímidas y curiosas, ya que por lo general evitan el contacto directo con los humanos de la tribu de los Iwi, debido a que son unas criaturas muy elusivas, y por eso la gente de los Iwi los considera como unos animales aritmáticos con cualidades místicas. En uno de los materiales promocionales de la película de Kong la isla calavera, se nos daba más información de estos tigres, y lo que aparecía en los pósters de estas criaturas nos decía lo siguiente. Los tigres sagrados son las criaturas más agraciadas e increíbles de la isla calavera. Algunos miembros de Monarch que se toparon con estas criaturas, pensaron que estaban alucinando cuando los vieron, ya que según los testigos, se veían como unos tigres etéreos y fantasmales. En los bosques podemos llegar a ver su pelaje, que brilla con el viento. Cuando los pudimos ver a una distancia cercana, todos tuvimos muchas reacciones distintas, como mareos felicidad intensa, e inclusive algunos testigos reportaron el poder escuchar los latidos del corazón de las criaturas. Los aborígenes de la isla los admiran y les temen, por eso los llaman las altezas o los reyes de los vientos. Esta información sobre los tigres Ikerus es probable que ya no sea canónica, ya que puede ser que el concepto de los tigres se modificara. Aun así creo que es muy interesante, por las habilidades místicas que estos seres pueden tener. Aunque no se sabe mucho todavía de estos tigres, si podemos concluir que tienen algunas habilidades únicas, que los convierten en unos depredadores peligrosos de la isla calavera. Primero que nada se implica que los tigres sagrados cuentan con muy buenas habilidades para camuflarse con su entorno, y con el denso foliaje de los bosques. Al ser muy grandes, ágiles y fuertes, podemos concluir que cuentan con buenas habilidades en combate cuerpo a cuerpo, y con muy buenas habilidades para cazar. Quizá el aspecto físico de estas criaturas sea algo hipnótico, y lo usan como una ventaja para distraer a sus presas, antes de cazarlas de manera fácil. A pesar de estas increíbles habilidades, los tigres sícaros sí cuentan con una debilidad importante, y es que ellos pese a sus increíbles habilidades y características físicas, cuentan con una durabilidad y resistencia limitada. Es por eso que pueden morir de una manera fácil por ataques directos de otros kaiju más poderosos, como Kongo los Skullcrawlers, y también por eso disparos de armas de fuego de los humanos los pueden matar sin problemas. El concepto de los tigres sícaros o los tigres sagrados lo ideó el director de la película Jordan Buck Roberts, ya que a él le gustan mucho los tigres de bengala blancos, o los tigres siberianos, y él quería que en la película uno de los kaios originales fueran estos tigres. El director comentó que él se inspiró en el videojuego Kami, el cual es un popular videojuego japonés, donde controlamos al protagonista que es un lobo blanco, con algunos diseños rojos muy interesantes en su cuerpo, y Jordan Buck Roberts dijo que este personaje fue su principal inspiración para crear el diseño místico y único de los tigres sagrados. Al final aunque esta escena se canceló, es probable que si veamos a estos tigres sea el Monsterverse más adelante, ya que aparecerán en los cómics precuela, lo cual es algo genial y emocionante. Y bueno eso es todo lo que sabemos acerca de los tigres de la isla calavera, sinceramente estos seres me parecieron fascinantes, ya que tenían un diseño único, que si se veía imponente y aterrador, sobre todo sin las cornamentas, ya que en mi opinión se veían como la combinación entre un tigre de dientes de sable con un tigre siberiano. Me parece un concepto muy interesante el hecho de que estas criaturas pueden tener algunas habilidades alucinógenas y más supernaturales y místicas en esencia. Creo que es una lástima que hayan eliminado la escena donde estos tigres se topaban con los humanos, ya que esa escena en mi opinión hubiera sido bastante brutal y genial. La verdad espero que más adelante si veamos a estas criaturas en el Monsterverse, ya que son en general un concepto muy interesante, que si vale la pena que lo exploren más adelante. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conoces a los tigres sagrados de la isla calavera? ¿Conocías lo poco que sabemos de la historia y los orígenes de estas criaturas? ¿Crees que en efecto estas criaturas tengan cualidades místicas? Y por último, ¿te gustaría ver a estos tigres en el Monsterverse más adelante o no te gustaría ver eso? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los tigres sagrados o los tigres Icarus de la isla calavera y del Monsterverse de Godzilla. Como siempre, muchas gracias por ver este video. En verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video. Este es Luis de Wit. Me despido. ¡Suscríbete al canal!